El campo de la narración a nuevas formas, nuevas experiencias, nuevas formas de entender lo que es, sobre todo, la realidad. Entonces, por eso los autores que vamos a ver rápidamente, obviamente cada uno de ellos merecería varias clases, varios días, o varios, todos, y cada uno de los textos que vamos a nombrar. Entonces va a ser quizá un vuelo muy superficial, por todos los textos que vamos a nombrar. Algunos quizá ustedes no lo leyeron, voy a tratar de, en algunos casos, detenerme y profundizar, y otros simplemente los vamos a nombrar, y vamos a ver qué cosas encuentro que tienen que ver con todas estas cuestiones que estamos tratando de definir acá. Y bueno, el primer autor, que además hace mucho tiempo se lo viene vinculando con todas las novedades relacionadas con la aparición del lenguaje algorítmico, el lenguaje que usan las computadoras para procesar información, que es Jorge Luis Borges. Y me gusta empezar con esta frase que corresponde a un cuento de los más famosos de Borges, que es el Aleph. Que dice, en ese instante, recuerdan la historia del Aleph, ¿no? Todos los años va, un día, un día, un día de Betriz Viterbo, la misma casa, no sé qué, hasta que un día le ofrecen bajar al sótaro, y ahí descubre este objeto increíble, que es el Aleph, que es un objeto que contiene todos los otros objetos del universo. Está en un sótaro, en una casa, en una calle de Buenos Aires, en el Aleph, o sea, el objeto que contiene todos los objetos del universo. Y dice, en ese instante gigantesco he visto millones de actos, deletables o atroces. Ninguno me asombró como el hecho de que todos ocuparan el mismo punto, sin superposición y sin transparencia. Lo que vieron mis ojos fue simultáneo, lo que transcribiré sucesivo porque el lenguaje lo dice. Entonces, él pudo acceder a la visión de todos los objetos en un solo punto, pero no puede contar ese acto, porque el lenguaje es sucesivo, se desarrolla en el tiempo. Entonces, ¿cómo contar en el tiempo lo que es sucesivo y pasar todo al mismo tiempo? Y esto es precisamente lo que puede hacer el lenguaje multimedia y el lenguaje procesado por ordenadores. Hablar varios lenguajes simultáneamente. Entonces, en esto, creo que ya ahí hay una conexión muy fuerte entre lo que es la lógica del discurso cuando se piensa en un solo plano y la lógica de un discurso cuando se piensa en muchos planos simultáneos. Y además, habla de una concepción de la realidad que después nos vamos a meter bastante en profundidad porque, digamos, cuando hablamos de lo real y lo virtual, hay muchas cosas que se dan por supuestas, muchas cosas que el mismo mercado intenta hacernos creer en relación a lo que es o no es virtual. Y me parece importante despejar esta idea de qué es lo real. Porque lo real, en general, se asocia con lo que es tangible, palpable, ocupa un lugar en el espacio. Y lo virtual, como lo que es intangible, impalpable, que es evanescente, ¿no? En general lo virtual se asocia con eso. Y lo primero que vamos a ver es que la realidad es mucho más evanescente e inmaterial de lo que muchas veces creemos. Entonces, este primer punto que vamos a hablar se llama Extendiendo los límites de la realidad. Metafísica y virtualidad, el autonotismo, la simulación y la síntesis. Y vamos a hablar de Metafísica porque nos vamos a gastar primero que nada con Macedonio Fernández, un autor, un genio, que mismo Borges consideraba su maestro, además de que eran amigos, y bastante poco conocido y poco leído, Macedonio, pero es un autor que a mí me gusta mucho. Y que es un filósofo, además de un poeta. Entonces, él habla de la Metafísica. Después nos vamos a detener unos breves instantes en la invención de Morel, del Casares, que como el mismo Borges dice en el prólogo del texto del Casares, en la invención de Morel, en la introducción, lo compara con los relatos de Stevenson y de esa aventura de un montón de gente, pero dice que, sin temor a exagerar o equivocarse, la trama es perfecta. La trama, la historia es perfecta. Lo dice Borges, un texto que vio y escribió los 26 años en la invención de Morel. Y por último, vamos a volver a Borges con el ADEF y a ver estas ideas de lo real en relación a algo que es evidente que Borges conocía, no sé si por haber estudiado mismo, por estar asesorado, por estar en contacto con físicos, pero él entendía mucho el tema de la mecánica cuántica y todas las teorías del universo paralelo y demás, teorías de cuerdas, que se empezaron a desarrollar a partir de Einstein, pero después se fueron profundizando y él está, por lo que da la impresión de que estaba muy atento a todo eso. Ah, perdón, acá tengo entonces todo lo que vamos a intentar recorrer. ¿Hasta acá lo tenemos? Nueve, nueve, hasta donde vos quieras. Bueno, vamos a ver hasta dónde podemos llegar. El segundo punto es el diseño de interfase para sistemas interactivos, la construcción de la experiencia digital, la dependencia del objeto técnico. Parecería que el objeto técnico es como una necesidad inventada en el siglo XX y en realidad toda la vida no ha necesitado extensiones de nuestro propio cuerpo, utensilios, cucharas, armas, etc. extensiones, etc. Pero, ¿qué pasa cuando los objetos tienen vida propia, cuando los objetos tienen inteligencia artificial y toman decisiones por sí mismos? Como es el caso de licuadoras, aspiradoras, llaves del auto, celulares y todos los objetos que nos rodean hoy. ¿No? No son objetos inerentes, tienen su propia vida artificial, con su propia secuencia programada, con su propia decisión, que toman independientemente de lo que el dueño o ese objeto quiera o no hacer. Entonces vamos a ver cómo esto lo anticipa Cortázar, básicamente con historias económicas y de famas sobre todo rescata el tema de las inscripciones. Las inscripciones para llorar, las inscripciones para subir la escalera, las inscripciones para acordar el reloj. Ahora después vamos a... Girondo, bueno, es otro caso así maravilloso de exploración del lenguaje, ¿no? Del lenguaje político y la ruptura de la lógica del lenguaje formal, de la métrica, de un montón de cuestiones que tienen que ver con cómo había que escribí una poesía, muy influenciada por la verdadera y todo, obviamente toda esta gente anduvo por Europa y estuvo muy en contacto dentro de eso, pero bueno, eran nuestros surrealistas argentinos, ¿no? Girondo, una de ellas. Y vamos a ver una o dos poesías de él y hay un montón de cosas de Girondo para ver pero no... Y la tercera parte vamos a hablar un poco más sobre qué es el hipertexto. ¿no? ¿Por qué hablamos todavía de hipertexto? Un término que parecería ya caducado y sin embargo yo lo sigo nombrando y defendiendo porque me parece que habla de un montón de cosas que realmente producen un cambio epistemológico en la historia del discurso, el hipertexto. Mientras que hay otros conceptos que están más datados que son que tienen fecha de vencimiento. por ejemplo ahora decir multimedia es una antigüedad pero hay que decir transmedia y transmedia también va a quedar antiguo entre poco y se va a decir plurimedia ¿cómo? Como Juan ya anticipó que vos tenés el rechazo no, pero yo rechazo a ver me parece genial porque sirve para entender hoy un montón de prácticas y de cosas ¿no? pero me parece que el concepto está basado en una cuestión práctica o de orden de distribución de la información ¿se entiende lo que digo? pero que a nivel de discurso en realidad sigue siendo un hipertexto ¿no? ahora incluye Twitter incluye Facebook y no sé qué pero digamos que la lógica de construcción no es muy diferente antes se hacía todo con CD-ROM no había redes sociales no había conexión entonces el mundo de la interacción era de uno con la máquina ¿no? ahora es de todos con la máquina y con otra gente que a su vez no se dice si es una máquina o no entonces me parece que el término traslédia es descriptivo de un momento ¿no? y que está bien que es un documental es decir documental el cine documental un momento abarcaba todo después había que diferenciar documental ficción documental experimental o sea como subgénero dentro de lo que eran los géneros ¿no? ¿cómo? así que nada me pregunto sobre esos términos no estoy ni a favor ni contra ¿todo bien? bueno volvemos entonces al punto uno vamos a ver hasta donde vamos a llegar el texto después vamos a ver algunos unos párrafos a unas frases demasiado que se llama no toda vigilia de los ojos abiertos que ya desde el título planta una cuestión que es que no siempre que estamos con los ojos abiertos estamos despiertos ¿no? que tiene que ver con este fenómeno alucinatorio que no pasa que no pasa por los celulares o la creación de los iphone pasa por una constitución propia del ser humano que es que muchas veces no distingue lo que sueña y lo que es real y no hace falta estar loco para eso nos pasa todo el tiempo construimos lo real proyectando cuestiones que tienen que ver con cuestiones nuestras y entonces eso que está en el otro en realidad es algo que pusimos nosotros en el otro y entonces yo todo lo que le atribuyo al otro en realidad es una dimensión mía y pasa para la gente pasa para los aparatos pasa para el medio que vivimos la casa ¿no? uno entra a una casa y ya sabe un montón ¿dónde pasa la persona que vive ahí? apenas atraviesa la puerta el color el color el estado los cuadros los cuadros los cuadros todos esos elementos hablan de la persona son la persona la persona es en función del lugar en el que se va construyendo entonces Macedonio tiene unas frases que son así como demoradoras y vamos a ver a qué apunta cuando habla de esto estas son frases extraídas de este texto que es bastante largo yo voy a comentar algunos ¿no? el grupo en el tiempo esto lo va a consumir al día este hoy sí se lo paso lo pruebe se lo paso sí sí no para no ser que se ha tomado algún claro no después yo se lo paso y está donde es el libro todo si lo quieren consultar toda la mística está en este acerto ser y presente son una sola noción ser y presente se está hablando de términos puramente metafísicos ser, la nada la vida, la muerte el jadá el amor dando su pensamiento a cuestiones de la metafísica tiempo, espacio causalidad materia y yo nada son ni formas de juicio ni intuiciones el mundo el ser la realidad todo es un sueño sí, soñador un solo sueño el solo sueño el sueño el sueño de no solo por tanto el sueño de nadie tanto más real cuanto más es enteramente un sueño lo irreal la inexistencia es la materia supuesto excitante de aquel sueño la materia lo que nunca pudo ser pues no es soñable él está invirtiendo digamos el orden de lo que es y lo que no es o sea para él es el sueño y no la materia vamos a ver por qué este es el planteo que él hace y otra cosa ser y presente es una sola noción o sea es porque es presente si no es presente no es entonces bueno si nosotros analizamos la realidad en una escala que no es la escala de lo cotidiano que es la escala de nuestra vida cotidiana que es el minuto a minuto los días que pasan las horas las estaciones el frío el calor un año más que cumplimos etc nos distanciamos un poco de esa escala y empezamos a pensar en términos universales que nosotros ocupamos un punto en un planeta que es el planeta asume formado parte de un sistema y ese sistema a su vez es un punto adentro de toda esta galaxia entonces la realidad asume una dimensión mucho mayor que la de lo material y lo inmaterial y más que cuando empezamos a averiguar que bueno que según la historia de la física moderna eso que está ahí se llama agujero negro está en el centro de toda galaxia y que es un punto de fuga de materia y de energía toda galaxia está traccionada por un punto de fuga ese punto de fuga lo que hace es atraer todo lo que es materia y energía hacia otro lugar que se llama antimateria o sea todo lo que es chupado con un agujero negro pasa a la antimateria que no sabemos que es pero es real y forma parte de lo real aunque ni nos enteremos y lo que producen los agujeros negros que además hay muchos son como puntos de fuga o sea ¿fuga hacia dónde? ¿qué hay más allá del universo? bueno hay un lugar que es un lugar que se llama antimateria y a su vez hay teoría que porque esto reproduce a su vez el número inverso la teoría del mismo Big Bang que dice que en un punto surge el universo se explota y se empieza a expandir y ya hay teorías que contradicen eso ¿por qué? porque está justamente la teoría del multiverso que es la teoría de las cuerdas que dice que no hay un universo hay muchos entonces no tiene sentido el Big Bang es como hablar de Dios que vino en un momento y dijo crece el universo por eso a la iglesia le cierra la teoría del Big Bang en cambio cuando decís no, no hay un comienzo hay muchos comienzos en distintos momentos algunos ya terminaron otros están por empezar pero hay muchos y están contenidos uno dentro de otro en una caja china entonces ah bueno entonces los universos paralelos de los que habla Borges son estos cuando Borges va y se encuentra con él mismo con un viejo sentado en un banco no sé qué y se pone a hablar y se encuentra que es él dentro de los 60 años y estas cosas que se le ocurren a Borges tiene que ver con esta con llevar esta teoría a la realidad cotidiana y mezclarlo un poco y descubrir este tipo de cosas entonces la materia es parte de lo real pero la antimateria también es parte de lo real y puede no ser tangible entonces lo que nosotros creemos que es la virtualidad muchas veces es real y a su vez lo real muchas veces es virtual o sea nosotros cuando hablamos con celular mandando un mensajito estamos hablando con alguien sí pero como estamos tocando un aparato y estamos digamos mirando una pantalla no estamos hablando con alguien hay una mediación entonces hay una virtualización de esa relación que a su vez es real porque yo no puedo mandar al carajo por el celular o no puedo decir que la amo y todo digamos es real el efecto que produce ¿no? porque son palabras que en definitiva es como nosotros reaccionamos entre la gente ¿no? además de lo gestual las palabras son otra forma de entrar en contacto con el otro entonces no importa si es virtual o no es virtual es real porque produce un efecto en la vida real entonces que es real entonces acá vamos a ver que la realidad tiene alguna forma constante alguna forma de construcción de su propia configuración que se repite en distintas escalas esta es la imagen de un huracán un huracán visto en el momento que se genera todo ese movimiento que tiene exactamente la misma estructura de una galaxia en el centro una fuerza que tracciona que hace que todo se pierda no es elipse y elipse está representada en muchas cosas de la naturaleza o sea hay algo de la naturaleza de lo real que se va reproduciendo en distintos niveles la estructura del ADN por ejemplo también es una cadena elíptica entonces los orientales plantean este símbolo del cine y el yang como forma de explicación del universo de la realidad la realidad está compuesta de pares de opuestos el día y la noche el frío y el calor el bien y el mal cerca y lejos tarde o temprano etcétera 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 la realidad es dialéctica pero cada opuesto tiene su interior al contrario que es lo que dice el cine y el yang y en donde lo tiene en su centro no en un costadito bueno tiene el problema de proporción pero tiene su contrario por eso no es la pura oposición del campo contra el negro bueno entonces ya Pitágora descubrió que la realidad está construida matemáticamente la realidad es matemática podemos reproducir la naturaleza y decodificarla numéricamente esta es la representación de la sección aurea el número de oro ¿no? ¿qué dice la sección aurea? que una parte en relación a otra parte la parte menor es a la mayor como la mayor a todo es una ley universal de proporción digamos propuesta de forma de la belleza porque es lo que se encuentra presente en toda la estructura de la naturaleza las olas del mar las almas los árboles los cuerpos etcétera etcétera responden a esta lógica ¿no? el famoso cuerpo de da Vinci ¿no? que analiza que la mano en relación al antebrazo tiene la misma proporción que el antebrazo en relación a todo el brazo y así va desconstruyendo esta sección aurea en todo entonces hay un formato de lo que a veces esa universidad presenta después Einstein formula la ley de la relatividad al principio del siglo XX que la energía simula la masa por la velocidad de la luz al cuadrado entonces ¿cuál es la diferencia entre Pitágoras y Einstein? que él agrega letras o sea para él la realidad es alfanumérica para Pitágoras es alanimérica y agrega letras y sintetiza toda la realidad en esta fórmula se puede escribir la realidad así con toda otra letra bueno él pensaba que el tiempo y el espacio son curvos ¿no? que no es la linealidad aristotélica sino que como que en algún punto se cae no sé hay como una curva no es que todo relativo no es eso sino que no se puede pensar una sin la otra no se puede pensar el tiempo sin el espacio y el espacio sin el tiempo no se puede pensar esto es un poco entonces la velocidad es un valor que depende de dos puntos de vista ¿no? porque yo puedo ir dar ejemplo del tipo que corre arriba de un tren entonces ¿a qué velocidad va? ¿no? el tipo que corre arriba de un tren ¿a qué velocidad va? o la pelotita de ping pong que pasa estoy jugando en un vagón ¿a qué velocidad va? entonces la velocidad el tiempo el espacio todo se relativiza ¿por qué? porque la Tierra se mueve porque nosotros nos olvidábamos de eso la Tierra está en movimiento constante es más en el eje de Ecuador creo que gira 200 km por hora pero bueno por suerte no nos entregamos bueno entonces él sigue con esta idea dice todo lo que parece y esto ya es bastante y hasta total todo es lo que parece esto es importantísimo porque hay como una teoría de la interpretación de que hay que interpretar el más allá y las cosas son lo que son cuando alguien dice no tenía la intención de llegar tarde pero sigue tarde no importa la intención llegó tarde no importa si la intención era llegaste tarde o no llegaste tarde todo es lo que parece es lo que o sea después bueno podés ser más o menos simpático inventar una excusa más o menos agradable como para o regalar una flor o regalar una flor o sea pero llegaste tarde punto la intención no tiene ninguna importancia porque lo importante son los actos lo que uno hace o dice es un antojo irresponsable que haya algo más que el aparecerse a la conciencia como si los sectores de la conciencia fueran una una búlgula o falsificación cuando son todo cuando son en todo que ninguna imaginación puede superar en intensidad de efectividad hasta el punto de abrumarnos y desesperarnos frecuentemente los estados de conciencia el habla de los estados de conciencia dice que esa es la verdad hay que inclusive muchas veces esos estados de imaginación nos abruman nos desesperan esa es la verdad entonces esta intención de capturar es lo que nos rodea a través de distintos artefactos que ya vienen de muy lejos y bueno esto ya es una antigüedad se tentosa pero fíjense por las cámaras analógicas el sistema totalmente mecánico de disparos para generar una visión de 360 que es una de las fantasías de la realidad virtual de generar mundos que sustituyen el mundo lo reemplazan por el mundo físico el mundo físico es reemplazado por la evolución artificial y hoy en día y esto les recomiendo mucho un texto de Bruno Latour que se llama Nunca fuimos modernos ya es imposible pensar la realidad en términos de natural y artificial ya son muchísimos los procesos industriales mecánicos químicos etcétera que intervienen en todos los procesos de producción de lo natural que hace que ya el límite de lo natural y artificial sea prácticamente inexistente sino que tenemos Monsanto o veamos ahora vamos a ver un montón de ejemplos de cómo lo natural se manipula mecánico industrialmente estratégicamente los tomates se diseñan las distintas cosas que nosotros consumimos por marco que sea o los ríos con altísimos niveles de contaminación etcétera etcétera fue como quedando más concentrado en un campo específico que es el campo de la industria bélica o sea en la producción de armamento el tema de la radio virtual es fundamental y no solamente en la producción de armamento todo lo que tiene que ver con el fenómeno de simulación la industria militar son los primeros en desarrollarlo porque obviamente son muy eficaces estos sistemas de simulación de lo real nos permiten aprender a manejar un avión por ejemplo sin necesidad de que de la cercadía de la balanza de violencia para aprender cómo se hace entonces obviamente hay procesos que simulan operaciones de lo real las sustituyen y nos permiten tener una experiencia parecida a la real pero que no es la real esto ya está en el living de las casas de todo la Wii vos podés la Wii ahora como se llama el Kinect ¿no? ya vos podés hacer un montón de cosas en el living de tu casa que tienen que ver con un fenómeno de simulación después ha habido como intentos de mixturar espacios virtuales con espacios reales esto por ejemplo es un desfile que se hizo en un momento donde se producía se proyectaban como monstruos tridimensionales en un espacio físico que era una pasarela con un sistema muy simple de espejos de sistemas de espejos y demás no eran nada cosas muy complejas pero que tenían un efecto bastante de impactante que era una pasarela pero está todo delante de los mundos virtuales ¿no? que este es un juego que se lanzaron hace un tiempo porque vos sos el creador de tu propio universo ¿no? podés simular ser Dios y desarrollar el universo con la lógica que a vos te interese fíjense cómo se puede simular ser Dios esto tuvo poca vida que fue el Second Life ¿se acuerdan? creo que existe todavía pero como que en su momento parecía que no podía no había otra que formar parte de eso y generar lo que se llamaba un avatar es decir un personaje que te represente que se sienta a tomar el tiempo con otros avatales que son otros humanos convertidos en un personaje ¿no? entonces vos podés ser un lagarto un chanchito con ala lo que quieras no? cada uno se diseña su propio personaje y va a interactuar en un espacio virtual supuestamente con otra gente real que a su vez hace otro personaje pero bueno lo loco es que se llegaron a vender espacios y la gente compraba o las empresas compraban espacios de publicidad dentro del mundo de secundaria entonces la plata real o virtual ¿no? la plata es un buen ejemplo de lo real y lo virtual digamos plata supuestamente los billetes que mantienen en el bolsillo son la representación de un depósito de oro que hay en algún banco que en realidad no existe ¿no? y es más hoy hacemos todas las operaciones con un banco entonces ya ni siquiera el papelito ese que se llamaba billete es necesario y sin embargo todos vivimos para ganar plata que digamos más real que tener que pagar la cuenta y sin embargo no existe la plata y eso se vio muy bien acá en el 2001 entonces lo que hicimos era sacar la plata no estaba ¿cómo no estaba el banco? no, porque no existe la plata justamente el sistema financiero está basado en que nunca todos van a ir a sacar la plata al mismo tiempo porque no existe esa plata entonces es real o no es real la plata bueno esto también nos lleva a todo el universo de los videojuegos en todo ese formato sobre todo esto de peleas luchas y todo donde nuestro cuerpo se transfiere al personaje y luchamos y bueno tenemos todo tipo de aventuras a través de los personajes podemos matar gente en la calle podemos aprender a manejar un tren y podemos jugar con el Fly Simulator a manejar cualquier tipo de vía un Boeing un Yubo un aeroplano ¿no? nos bajamos y compramos el modelo y el simulador nos permite conocer todos los elementos necesarios para manejar un avión real y esto se pasa a esto que dicen que los que explotaron los aviones con Gerard Torres estaban entrenados en ese jueguito que no eran pilotos de avión estaban entrenados en ese jueguito entonces de nuevo el jueguito es virtual pero el efecto del real no es real entonces el aprendizaje que yo genero en un sistema virtual ¿es real o es virtual? ¿es real? la vida la experiencia no es la misma no lo mismo jugar al fútbol en la Wii en otras piranas jugar con gente no hay cancha no hay pelota pero pero meter todo el oro es una experiencia rara pero bueno tiene algo que ver con el fútbol sigue Macedonia solo tragedia es verdad y solo muerte es tragedia todas las bellezas son la actuación de la muerte sobre el vivir de la muerte su alusión es un concepto muy antiguo en la filosofía la belleza como velo de la muerte la belleza como la última capa antes del horror esto viene desde hace mucho más al menos lo retomo las únicas muertes que el hombre conoce son aquellas a que se sobrevive el sueño profundo el desmayo y los múltiples mínimos instantes de cada día en que nada se siente o piensa él se refiere a la muerte en esos términos entonces a mí me hizo acordar esto porque básicamente la tele está pensada para eso para convertirse en el momento en que uno no piensa no sienta solamente desee comprar algo que es un poco para lo que está hecho todo el aparato de comunicación en general no solamente la tele ¿no? o sea la internet ya está bastante intolerante también con el tema de la publicidad ¿no? empieza a aparecer ¿cómo se le iban a perder? entonces este bueno Tirelli como un representante de lo que es la televisión en el estado puro que es el vacío la digamos la imposición de determinados modelos modelos sexuales modelos de pensamiento modelos de ilusión de lo que está bien y de lo que está mal entonces proponen la televisión distintas estéticas crónicas bueno desde lo bizarro y porque esto no es bizarro esto sí entonces esta chica que se llama Luciana Salazar en realidad es el producto de todo un complejo médico técnico que la transformó de esto que vemos acá a esa especie más sexy que supuestamente a todo el mundo le gusta porque está en dinero y en realidad lo que hay es un proceso de construcción de una muñeca pero en un cuerpo real que es un cuerpo al que se le agregaría silicona se le agregaría botox se le agregaría esto todo fenómenos sintéticos para convertir un cuerpo en algo supuestamente deseable entonces ¿ese cuerpo es real o es virtual? todo es lo que parece todo es lo que parece entonces ¿qué parece de esta chica? una muñeca de goma eso parece no parece otra cosa que eso por presión de los medios y demás se convierte en algo deseable pero a lo que voy es que la gente también se calienta con objetos no solamente con personas ¿no? entonces ¿por qué no le va a aparecer una mina toda rellena de plástico como algo deseable? si también le puede parecer de ser de la muñeca de goma entonces las tetas se puede comprar y sale baratísimo ¿no? 39,99 no sé si una o las dos pero re barato ¿no? entonces a veces a las que aprovechan las ofertas es una reivindicación del pueblo ¿no? no sé tranquila ¿no? todas pueden llegar a estas ofertas ¿no? entonces bueno esto de belleza es muerte digamos o de que esta idea de que la belleza como defensa del horror de lo que está atrás es un poco lo que habla más del horror ¿no? sostengo que nada hay vacío y ocupable la extensión y el tiempo nada son todo lo que es es algo y si tal nada puede ocuparlo o sea si es no es ocupable el ser nada contiene ocupable y tampoco se presta a las llamadas representaciones todo es estado sustancial pleno presente un estado que sea representación de otro el mero barbarismo esto es una posición muy zen también ¿no? cosas son lo que son yo si como como ¿no? el zen es eso entonces en eso también tiene puntos con la esa historia y tal ¿no? entonces cuando dice nada hay vacío y ocupable pensemos un poco esta cuestión de la hipercomunicación ¿no? fíjense esto que ya es una antigüedad que se ven pendrives cosas que ya va a ser un anuncio ¿no? porque ahora el fetiche que concentra todas las posibilidades del mundo se llama iPhone en realidad ahora fue medio desplazado por el iPad pero bueno todo el mundo no necesariamente accede a eso pero casi todo el mundo accede a un teléfono de pantalla sensible ¿no? como el estándar que ahora hay que tener ¿para qué? para poder consumir los productos que te venden a través de esos teléfonos porque si no tenés ese teléfono lo podés hacer Whatsapp y entonces si no tenés ese teléfono lo podés tutear porque no tenés 3G entonces digamos en realidad ahora vamos a pasar a cortarse a ver qué nos están dando y qué estamos ganando y qué estamos perdiendo bueno ahora metemos esto fue de Macedonio Express y ahora vamos a Borges dice arriba ahora ni el fable centro de mi relato empieza aquí mi desesperación de escritor todo el mundo es un alfabeto de símbolos cuyo ejercicio presupone un pasado que los interlocutores compartan ¿cómo transmitir a los otros el infinito Aleph que mi temerosa memoria apenas abarca? todo lenguaje es un alfabeto de símbolos cuyo ejercicio presupone un pasado que los interlocutores compartan ¿no? esta es un poco la definición de de lenguaje pero el Aleph no se puede decir no se puede nombrar no se puede explicar no lo puede explicar ¿por qué? porque responde a un fenómeno que escapa al lenguaje y el lenguaje hay muchas teorías del lenguaje por eso yo le quiero referir brevemente a a Lacan y a Freud bueno para hacer un brevísimo resumen está a partir de la lingüística estructural de Saussure sabemos que el lenguaje se construye a partir de una cadena porque esa cadena son signos significantes y significados y ya sabemos a partir de la lingüística estructural que un signo no tiene un significado unívoco sino que depende de qué lugar de la estructura está ¿no? el significante casa puede querer decir la casa donde yo vivo o Pedro se casa mañana o sea depende del contexto de la frase la palabra va a tener una referencia en el sentido que nosotros le demos entonces hay un eje diacrónico que es el eje temporal y hay un eje sincrónico que es el eje de todas las posibilidades de todas las otras palabras que yo podría nombrar en ese momento en lugar de la que nombro ¿no? un eje cartesiano entonces el lenguaje es una red esto ya fue descubierto hace mucho tiempo no es un invento de la computadora el lenguaje es una red ahora lo que plantea Lacan a partir de la lectura de Freud es hay algo que llama inconsciente que ¿qué hace el inconsciente? aparece cuando se quiebra el discurso cuando nosotros decimos lo que no queríamos decir cuando soñamos cuando hacemos un chiste cuando nos equivocamos aparece el inconsciente solamente en esos casos no hay forma de saber el inconsciente sino es a través de lo quiebre del discurso la escucha analítica tiene que ver con darle sentido junto con el que habla obviamente no es que si soñaste el submarino entonces quiere decir que tu mamá no existe eso no existen símbolos fijos esa es la gran pelea con Jung por ejemplo no hay hay prototipos imágenes que siempre quieren decir lo mismo para cada uno va a querer decir otra cosa y depende de la cadena de asociaciones qué sentido va a tener eso que para uno es una cosa y para otro es otra entonces Lacan y Freud le prestan atención a esos momentos donde se rompe la linealidad del discurso donde aparece la mancha donde aparece la rostura donde aparece lo que no había que decir o el olvido o la llegada tarde entonces mi intención no era llegar tarde pero llegaste tarde entonces qué vas a decir de eso bueno puedo inventar una mentira puedo decir la verdad puedo justificarlo puedo decir que no va a volver a pasar y que no pase o que no va a volver a pasar y que vuelva a pasar o sea tantas cosas a lo que voy es que las intenciones no tienen ningún valor para usted son los actos y para el psicoanálisis los actos fallidos ahí no le aparece la verdad no cuando yo digo todo un discurso armado sino cuando me equivoco entonces esto plantea una dimensión del lenguaje muy distinta a la de los comunicólogos ¿no? todas las teorías de la comunicación que hablan de emisor receptor mensaje y ruido como que cuando hay un problema de la comunicación es porque hay un ruido en el canal ¿no? si no es así las teorías de la comunicación y bueno acá tenemos otra posición que es siempre hay malentendido el ser humano está condenado a tener malentendido porque esa es la naturaleza del lenguaje y la naturaleza del hombre ¿por qué? porque hay muchas cosas no queremos saber no queremos saber hay titulado neurosis y psicosis y demás por lo cual cada uno va manejando como puede este no querer saber pero de hecho está entonces la Kahn arma esta doble columna o sea no solo es un eje sincrónico y diacrónico sino que a su vez hay un segundo nivel pero que no es que es un discurso paralelo que va en paralelo sino que se depende de donde se va abrochando en función de las puntuaciones el discurso se abrocha en función de una es lo que llaman el aprecu o sea algo que yo dije acá le da sentido a lo que había empezado a decir un rato antes ejemplo lo griego resultaba en el oráculo y bueno todas las veces que había alguna batalla de un problema de una cuestión de una peste había que ir a ver el oráculo para ver que decía que era un sacerdote que encarnaba el destino y lo que iba a pasar el problema es que el oráculo hablaba de una forma que había que ver cómo se escuchaba porque va un general y dice bueno voy a ir a la guerra que va a pasar y el oráculo le dice irás volverás en la guerra perderás perdón lo dije al revés es así el tema es así hay un cambio en la puntuación irás volverás en la guerra perecerás es lo que él tendría que haber escuchado lo que le dice es irás volverás nunca nunca perecerás volverás nunca perecerás volverás exacto volverás nunca perecerás y él escucha volverás nunca nunca perecerás volverás nunca perecerás exacto gracias ¿eh? Sarmiento es un inspector ¿cómo es eso? Sarmiento dice el inspector es un burro el inspector dice un burro ¿verdad? ah ¿Como el maestro dice el inspector de escuela? ¿Eres el inspector de escuela? Si Si el maestro dice el signo de construcción no interesa Ah, dice el signo de construcción no interesa y escribe el maestro dice el inspector es un burro No, ¿cómo voy a decirlo esto? Entonces, el cambio de la coma dice el maestro, coma, dice el inspector coma es un burro ¿Sí? Importa el punto de puntuación importan mucho Bueno, esto es un fragmento de un trabajo que hacía A.I.S.T. en la composición de sus películas sobre todo a partir del desarrollo de una teoría de la teoría del montaje vertical Entonces, él dice que hacer una película tiene una construcción muy similar a la construcción de una partitura musical Una partitura musical cada línea corresponde a lo que debe interpretar cada instrumento Entonces, si hay una orquesta con muchos instrumentos cada instrumento tiene su línea que tiene un sentido temporal en el que va acompañando el tiempo de todos y a su vez cada instrumento tiene su propia modulación su propio momento de silencio su propio momento Entonces, van todos en simultáneo pero no hacen todos lo mismo y cuando hacemos una película él toma la metáfora de la partitura y dice, bueno, el montaje también es vertical porque yo tengo que tener en cuenta varias capas de sentido simultáneas Entonces, él está anticipando desde el lenguaje cinematográfico lo que después va a ser la lógica del lenguaje y el texto porque él dice hay que pensar en el encuadro el movimiento interno del cuadro la relación figura a fondo la entrada y salida del cuadro los golpes de la música o sea, todo eso simultáneamente y a su vez desarrollado en el tiempo Entonces, esta es otra referencia del lenguaje estamos viendo teorías del lenguaje Borges dice, el lenguaje no me sirve por hablar de la ley ¿Por qué? Porque la ley cuenta todo al mismo tiempo ¿No? Entonces, la memoria tampoco es algo que está construido como un laberinto como paredes fijas ¿No? Recuerdo que vienen recuerdo que se van recuerdo que se conectan cuando yo hago como un camino y yo pasé por acá y este lugar porque yo lo conozco y entonces trato de reconstruir una secuencia y entonces la memoria es algo que está en construcción y ahora desde hace un tiempo nuestra memoria está en construcción en los aparatos que nos rodean ¿No? El celular es nuestra memoria es parte de nuestra memoria y además cuando uno compra una cámara un aparato electrónico lo primero que pregunta es ¿Cuánta memoria tiene? ¿No? Es uno de los requisitos que uno quiere saber porque es la extensión de nuestra memoria entonces nuestra memoria está en un aparatos y parte de nuestro cerebro está en un aparato y bueno si no se se va acá es un arte y bueno a veces está bueno perder toda la información ¿No? pero el tema es que la memoria es una construcción que se va haciendo y muchas veces se construye a partir de recordos falsos y para el psicoanálisis eso no tiene ninguna importancia porque el psicoanálisis habla de la realidad psíquica que no es ni la realidad virtual ni la realidad real es la realidad que construimos todos entonces si en nuestro relato incluimos un recuerdo que no es real no tiene ninguna importancia porque está en nuestro relato entonces tiene peso porque está en nuestro relato entonces el valor de verdad cambia completamente es verdad porque lo digo yo punto después hay el tema de confrontación pero estuviste o no estuviste en tal lado ya son otras cuestiones pero el digamos la mentira es parte de la verdad todo es lo que parece me dice demasiado bien todo es lo que parece bueno pasamos al tema 2 si si ya voy a cerrar el tema de la memoria con el nombrante a Einstein Einstein tenía una frase que decía si es inútil acumular en la memoria podemos verlo que hoy podemos decir que es inútil acumular muchas cosas en algún momento que tenemos en internet y tiene que ver con la práctica educativa y lo que es un conocimiento que es bien o que dicen que los pibes de hoy aprenden menos de lo que tendrían vosotros ¿no? internet es internet sí bueno eso es toda una cuestión porque yo creo que hoy que tenemos acceso a toda la información eh vos ves el comportamiento de cualquier pibes en internet y los 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 sectores de información que le interesan son dos o tres y nada más eh facebook la música los videos y digamos los videos que le pasaron a los amigos quiero decir eh tenés acceso a toda la historia de la cultura universal o sea podés acceder a cualquier cosa si no los trayectos y las búsquedas están replicadas y cosas muy específicas entonces eh todavía no tiene por qué digamos se puede incentivar la disponibilidad bueno por eso eso ya depende de lo que hay la disponibilidad eso depende de bueno de la familia de toda escuela pero estamos como un momento muy raro de este acceso gratuito a todo nos va a durar mucho por lo que decimos lo de Alefe aquí nosotros vivimos en Alefe pero prácticamente tenemos una Alefe exactamente por eso el horror de Borges o sea es un horror tener acceso a todo justamente por eso está dando desesperado Borges Borges tener su puesto sobre Funes exactamente Funes el Memorioso se cuenta lo dramático que puede ser tener tanta memoria entonces ahora hay acceso múltiple yo viste digo no puede ser que yo diga bueno me gusta ver toda la película y esté quiero escuchar todo el disco y lo bajo o sea es como mágico y digo cuánto va a durar yo estoy seguro que esto no va a durar estoy seguro pero soy un pesimista pero ya aguanta claro bueno en un punto si en otro punto es genial no es que me parece mal que uno pueda acceder a todo lo que digo es que vos podes acceder a todo pero si vos tomas el tiempo de que gastan los pibes el uso de los aparatos es el comunicarse con los otros básicamente no tanto en levantar chupar yo vendré a pie para ver una película de Tarkovsky y teníamos que esperar dos años en el tren en una sala de cinearte pelar bajar una escalera una película de Tarkovsky viste que bueno era algo que no era Hollywood que no estaba en la sala de los cines que no sé qué y ahora primero se me ocurra entonces eso hace falta una guía un acompañamiento una contención no sé pero quiero decir no es un bien en sí mismo que tengamos acceso a toda la información no es un bien en sí mismo vamos a ver vamos a ver cómo se creo que hay gente que le está dando muy buen uso a todo eso y hay gente que no que está perdiendo una gran oportunidad de su vida la CIA la CIA lo tienen todo súper bien cuidados controlados y demás y demás hola eh acá ustedes lo tienen re marcado te lo hice eh por crear espacios para pensar que es lo más peligroso del todo ¿no? generar un espacio para el pensamiento es lo más subversivo que se puede hacer hoy así que bueno eh entonces bueno tenemos toda esta cuestión de los aparatos que forman parte de nuestra vida ¿no? entonces yo salgo de casa y no puedo salir sin mi celular no importa a qué labure a qué me dedique que es como que forma parte antes era la llave y el documento ahora la llave y el documento es el celular y los antiguos eh y hay un montón de usos de la tecnología que están impuestos por la propia tecnología y les voy a dar el ejemplo que veo siempre y que no falla ustedes se van a encontrar con alguien dentro de media hora en un espacio público un bar una esquina llegan no está ¿qué hacen? ¿llegaste? ¿dónde estás? sí, acá estoy te saluda de otra esquina ¿cuántas veces les pasó? miles entonces entonces no estaremos usando el pedo el teléfono muchas veces pero claro como es el ático que tengo doscientas llamadas o porque no sé qué entonces ¿qué pasa? no te bancás la ansiedad de ninguna espera de esperar de 10 minutos que el otro tardó de no sé qué o no? entonces bueno ¿para qué quiero un celular en esos en esa función? obviamente si voy en la ruta de noche se me para el auto genial el celular que se inventó genial obviamente no estoy hablando no es hablar contra la tecnología es hablar contra los usos que el discurso dominante genera sobre la tecnología y Cortázar entendió muy bien todo esto lo entendió muy bien preámbulo a las instrucciones para guardar reloj o sea antes de darte las instrucciones te anticipa en el preámbulo y dice piensa en esto cuando te regalan un reloj te regalan un pequeño infierno florido una cadena de rosas un calabozo de aire no te dan solamente el reloj que nos cumplan muy felices y esperamos que te duren porque eres buena marca suizo con ánimo de rubíes no te regalan solamente ese menudo picapedrero que te atarás a la muñeca y pasearás contigo te regalan no lo saben lo terrible que es lo terrible es que no lo saben te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo algo que es tuyo pero no es tu cuerpo que hay que atar a tu cuerpo con su correa como un bracito desesperado colgándose de tu muñeca te regalan te regalan la necesidad de recuerdas todos los días la obligación te da recuerdas para que sigas siendo un reloj te regalan la obsesión de atender a la hora exacta en las vitrinas de las coyerías en el anuncio por la radio en el servicio telefónico te regalan el miedo de perderlo de que te lo roben de que se te caiga el suelo y se rompa te regalan su marca la seguridad de que es una marca mejor que las otras te regalan la tendencia de comparar tu reloj con los demás relojes no te regalan un reloj tu eres el regalado a ti te ofrecen para el compañero del reloj claro esto que es una genialidad es el discurso del marketing o sea la publicidad lo que te vende es la experiencia de uso de un término objeto no el objeto en eso está basado todo el sistema capitalista en realidad el uso de los objetos como extensión del propio yo y como formas de también de muestra de estándar de muestra de situación económica qué zapatillas usás qué auto tenés cómo te vestís todo eso son signos de estatus social de pertenencia a una tribu de pertenencia a un grupo de pertenencia a no sé qué entonces digamos el objeto sos vos o vos sos el objeto en esa extensión que tan gráficamente el estudio de Cortázar tan lindamente entonces bueno el tema de Nextel ¿no? que es como un sistema de comunicación no sé si acá se usa mucho que es un sistema de comunicación interno de las empresas que mezcla celular con radio llamados y con pero lo más desagradable es el sonido porque se habla live o sea hablan como walkie talkie o sea están en un colectivo en un sub en un lugar lleno de gente y ahí entregaste el pedido no 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 cuestión interna de la empresa que nos enteramos todo el colectivo eh y el slogan de la campaña publicitada es el sonido del éxito o sea o sea ese ruidito que hace cuando intercomunica prim prim ellos lo asocian con el sonido del éxito o sea cuando en realidad vos sos un esclavo de la empresa que no tiene un minuto libre para hacer lo que quiera porque te controlan a través de eso en realidad te hacen creer que con eso vas a llegar al poder y vas a hacer una cosa es todo lo contrario vamos a las instrucciones para llorar dejando de lado los motivos atengámonos a la manera correcta de llorar entendiendo por esto un llanto que no ingrese en el escándalo ni que insulte a la sonrisa con su paralela y torpe semejanza claro viste que hay llantos que parecen que se está riendo entonces tampoco es cierto el llanto medio o ordinario consiste en una contracción general del rostro y un sonido espasmódico acompañado de lágrimas y mocos estos últimos al final pues el llanto se acaba en el momento en que no se suena enérgicamente para llorar dirija la imaginación hacia el tecnismo y si esto le resulta imposible por haber contraído el hábito de creer en el mundo exterior piensa en un pato cubierto de hormigas o en esos golfos del estrecho de los magallanes en los que no entra nadie nunca llegando al llanto se tapará con decoro el rostro usando ambas manos con la palma hacia adentro los niños lloran con la manga del saco contra la cara y de preferencia en un rincón del cuarto duración de día del llanto 3 minutos esta toda esta idea del manual de instrucciones está buenísima porque tiene mucho que ver con lo que es el diseño cuando hablamos de diseño cuando hablamos de diseño hablamos de cualquier desarrollo de procesos proyectuales es decir, inventar algo que antes no existía para uso que puede ser arquitectónico algún utilitario o una comunicación a través del vertel, etc. el diseño está para prefigurar algo y encontrar una solución para eso entonces lo importante de entender en el diseño es que el proceso proyectual no es hacer casas sillas, proyectores, computadoras, bicicletas sino construir la experiencia de uso de esos objetos que no es lo mismo que pensar en un objeto es pensar en un objeto en un contexto de un usuario entonces, diseñar sillas para un curso donde se van a sentar 30 personas durante 2 horas que no es lo mismo que un sillón para sentarse a tomar un café que no es lo mismo que una silla para comer en una mesa cada objeto tiene una serie de condiciones y de acciones necesarias para su uso que es lo que él describe en su manual podría ser instrucciones para hacer un pañuelo, por ejemplo o en otro caso entre todas esas secuencias entonces, cuando uno diseña lo que hace es construir un relato, una trama alrededor de una serie de acciones licuadora, bueno, primero meta la banana después meta la azura, la leche, tapelo apriete el uno, empieza a apriete el uno y lo hizo una serie de instrucciones para conseguir un resultado entonces, él lo lleva como un terreno mucho más irónico pero en realidad, me parece que está hablando de todas formas de construcción de esto que se llama los objetos deseables ¿no? que tanto proponen los medios, etc. ¿no? la propaganda activia, por ejemplo cada día, o sea, si tomas cada día tú se va a generar que tu circulación, tu tránsito no va a ser más lento y vas a adelgazar y qué sé yo todo es una promesa a partir de cumplir con determinadas instrucciones bueno, toda la publicidad de ax, que es el desodorante está basada en que la sola aplicación del desodorante te va a convertir en un sexismo que las chicas te van a perseguir en cantidad ¿no? eso es el punto de partida o sea, la obviedad llevada a lo máximo porque en realidad, toda la publicidad está basada en el sex appeal y en el erotismo, ¿no? o sea, el auto vas a tener chicas, modelos que te quieren subir al auto y si te compras el producto del detergente la demanda de casa va a ser más feliz y todo, digamos, está basado en la venta de una realidad que no existe pero que bueno, la publicidad se ocupa de construir y vamos allá del producto de nuevo no es el producto lo que viene de la publicidad ¿no? la publicidad vende la Coca-Cola es la chispa de la vida ahora no usan más esa bibliografía pero en un momento se les era lleno, ¿no? o sea, sentir de verdad en otro momento Coca-Cola es sentir de verdad ¿no? entonces, ¿qué están vendiendo? bueno, entonces, el efecto de arse en los discos que ve la chica que se desnuda si sucede, conviene ¿eh? si sucede, conviene esa, la filosofía de la... de la... si me va bien a mí, conviene sería la traducción bueno saltamos de Cortázar a Girondo con el libro Oliverio Girondo eh... tiene cosas muy buenas tiene los 20 y podemos parar en el tranvía que se los recomiendo super recomiendo esto de tantas pájaras eh... y bueno, él en Argentina en otro lugar del mundo hubo otros poetas que también empezaron como a investigar esta manera de construir el lenguaje también representando gráficamente con la... con la escritura una imagen ¿no? él escribió un poema que se llama El pan de pájaro y construye la imagen con el texto ¿no? además de todo lo que dice ¿no? ¿en qué anticipa Girondo todas estas cuestiones que estamos viendo? primero el lenguaje del mensaje de texto ¿no? que... que ya no responda a ninguna lógica del lenguaje que uno haya aprendido en el fuera de algún momento ¿no? contracción de palabras, invento de palabras también está el... por ejemplo como existe ese invento genial del teléfono que es el auto completado ¿no? que vos ponés la mitad de la palabra y... entonces... yo en general escribo las palabras todas enteras porque digamos es más laburo escribir un invento que la palabra que está aceptada en la memoria del... del aparato ¿no? pero a los pibes les gusta escribir raro y con K y con... ¿no? con distintos... neologismos y formas de palabras que está perfecto en la misma forma de intercambio ¿no? bueno esta poesía es genial ¿no? entonces... esta... esta forma de... de representación... de la imagen a partir del texto es lo que retoma la computación muchos años después ¿no? los primeros gráficos de computadora se han generado con este sistema puntillista de... de Van Gogh llevado a la... al lenguaje de la... de la máquina ¿no? escribir imagen con texto y después esta idea de las interfaces visuales de la información como un contenido que se puede representar de muchas formas ¿no? esto es uno de los principios básicos del hipertexto que fue una cosa que formuló un teórico que se llamaba Vannevar Bush que escribió un libro que se llamaba As Weed Medicine como nosotros pensamos también nos植ross vamos... y decían que las asociaciones que nosotros producimos en nuestro... en nuestro cerebro se reproducen en este... lenguaje del hipertexto a diferencia de los sistemas que existían hasta el momento del invento de la posibilidad técnica de construir hipertexto cuando se abordan los primeros ordenadores, hasta ese momento la información se archivaba o cronológicamente o alfabéticamente. Eran los dos únicos criterios de acceso a la información. Cuando se inventa un sistema de datos al cual yo puedo acceder saltando por encima de esa categoría, por ejemplo con un buscador poniendo el nombre y yendo directamente a eso, se rompe toda la lógica del archivo que funcionó desde ese momento y se amplía la posibilidad de procesar información, que es el gran problema de hoy. ¿Cómo se procesa tanta información? ¿No? Por eso Google hoy es el dueño del mundo. El dueño de los servidores que contienen toda la información. ¿No? Entonces son los dueños de nuestros correos, de nuestra, toda nuestra lata privada. ¿No? Ellos son los dueños. Exacto, ya nos están registrando también los autitos de Google, que por otro lado es un servicio genial, ¿no? Uno está de viajar, va, mira, a ver ese barrio, vamos a ver a tal hotel, ¿no? ¿Cómo es la calle? Y yo, ah, si ves la calle, es excelente, está buenísimo. Pero claro, imaginate la inteligencia militar lo que tiene si nosotros tenemos acceso a eso. ¿No? ¿No te descubrí? Porque están ahí dentro de la puerta. Bueno, no sé si leerlo todo este texto es largo, de espantapajas, pero es muy lindo porque tiene que ver con esto de los avatares y las personalidades falsas que se crean en Facebook, en los chats, ¿no? Hay un montón de gente que tiene doble personalidad o triple o algo, ¿no? Se inventan un personaje y entran a jugar con ese personaje, qué sé yo. Y bueno, antes se hacía de otra manera, ahora digamos, van gustando las formas, pero el ser humano no cambió nada, ¿no? Por algo nos sigue interesando Shakespeare, Sófocles, porque los problemas son siempre los mismos. Amor, pasión, muerte, extracción, todo sigue siendo siempre lo mismo. Cambian los aparatitos, las cosas que nos rodean, pero lo esencial no cambia nada. Bueno, es muy gracioso, vamos a ver. Yo no tengo una personalidad, yo soy un cóctel, un conglomerado, una manifestación de personalidad. En mí la personalidad es una especie de formuculosis anímica en estado crónico de erupción. No pasa media hora sin que me nazca una nueva personalidad. Desde que estoy conmigo mismo está la aglomeración de las que me rodea, que en mi casa parece el consultorio de una quiromántica de moda. Hay personalidades en todas partes, en el vestido, en el corredor, en la cocina, hasta en la guardia. Imposible lograr un momento de tregua de descanso, imposible saber cuál es la verdadera, aunque me veo esforzado a convivir en la promiscuidad más absoluta con todas ellas. No me convenzo de que me pertenezcan. ¿Qué clase de contacto puede tener conmigo, me pregunto, todas estas personalidades inconfesables que harían ruborizar un carnicero? ¿Habré de permitir que se me identifique, por ejemplo, con este pederasta machito que no tuvo ni el coraje de regresarse? ¿O con este cretinoide cuya sonrisa es capaz de congelar una locomatoria? El hecho de que se hospeden en mi cuerpo es suficiente, sin embargo, para enfermarse de indignación. Ya que no puedo ignorar su existencia, quisiera obligarlas a que se oculten en los repliegues más profundos de mi cerebro. ¿Pero son de una petulancia, de un egoísmo, de una falta de tacto? ¿Qué edad? ¿Los odia? Hasta las personalidades más insignificantes se dan como unos aires del transatlántico. Todas sin ninguna clase de excepción se consideran con derecho a manifestar un desprecio olímpico por las otras. Y, naturalmente, hay peleas, conflictos de toda especie, discusiones que no terminan nunca. En vez de contemporizar y ya que tienen que vivir juntas, pues no señor, cada una pretende imponer su voluntad. Sin tomar en cuenta las opiniones y los gustos de las demás. Si alguna tiene una ocurrencia que me hace reír de carcajadas, en el acto sale con la otra, proponiéndome un paseíto de cementerio. Ni bien aquella desea que me acueste con todas las mujeres de la ciudad, éstas empeñan en demostrarle las ventajas, abstinencia, y mientras una abusa de la noche y no me deja dormir hasta la madrugada, la otra despierta con el amanecer y exige que me levante y contigo con la gallina. Mi vida sí resulta en una preñera de posibilidades que no se realizan nunca. Una explosión de fuerzas encontradas que se entrechocan y se destruyen mutuamente. El hecho de tomar la menor determinación me cuesta un tan culo de dificultades. Antes de cometer el acto más insignificante, necesito poner tantas personalidades en el acuerdo que prefiero renunciar a cualquier posee y esperar que se extenúen discutiendo lo que anda hacer con mi persona. Para tener la menor, la satisfacción de mandarla a todas juntas se da mierda. Eso, ¿no? La proliferación de estas identidades virtuales que finalmente lo que producen es el alentamiento de la vida, del mundo real, digamos, ¿no? Bueno, para ir terminando, venimos bien igual, ¿eh? Vamos a pasar al último tema que en realidad es el primero, que tiene que ver con la constitución de lo real. ¿Y qué es lo real? Lo real tiene muchas definiciones y es un terreno metafísico, ¿no? Hablar de lo real. Y en el psicoanálisis, Lacan, particularmente, tiene una definición de lo real que a mí me gusta mucho, que dice lo real es lo que no cesa de no escribirse. Porque él plantea una dimensión, él entiende la realidad a través de tres registros que son lo imaginario, lo simbólico y lo real. Él entiende que la realidad está constituida de esa manera. Y estos tres registros están anudados de tal forma que uno no es posible sin el otro. Los tres registros imaginarios, simbolismo y real. Y él entiende que todos, todos los seres humanos, están constituidos en base a esos tres registros y que de acuerdo a la posición subjetiva de cada uno en el discurso, ocupa determinado lugar en el discurso a partir de la historia, el deseo paterno, la familia, el contexto, etc., te ubican en un lugar del discurso donde la relación entre lo real, lo imaginario y lo simbólico va a variar de acuerdo a ese discurso. ¿Qué quiere decir, por ejemplo? Para el caso del psicótico, que tiene una anulación del vínculo simbólico porque no se pudo crear simbólicamente esa división entre la madre, el hijo, a partir del discurso del padre, etc., lo real se presenta como forma de alucinación. Escucha voces que son para él reales, siente que su cuerpo se desintegra, la esquizofrenia. Bueno, son efectos de lo real que retornan desde su propio cuerpo. En el caso de la neurosis, lo real aparece ya encarnado en otras cosas, pero lo más importante que dice Lacan es que lo real no se puede nombrar. No se puede decir nada de lo real, porque si lo nombramos, un poco le dice que es. Ya forma parte de lo simbólico. Lo simbólico es todo lo que podemos construir a través del discurso. Entonces todo lo que digamos de lo real es simbólico. Entonces no podemos decir, nombrar lo real, podemos imaginar. Y lo imaginario tiene que ver con la fantasía y con todo lo que tiene que ver con las imágenes y la construcción del yo, etc. Entonces me parece interesante esta idea de relacionándolo con el hipertexto, que el hipertexto también es lo que no se sabe no escribirse, porque no está asentado físicamente en ningún lugar, salvo en algoritmos matemáticos, que también ocupan un lugar, pero son secuencias que, digamos, tienen una constitución digital, no material. El jardín de los senderos que se bifurcan es un cuento alucinante, que básicamente no vamos a hablar de la trama, sino de lo que representa. Borges en ese cuento lo que desarrolla es un laberinto en el tiempo, no en el espacio. Él ahí está pensando en un laberinto en el tiempo, que me parece como idea, una idea brillante, una idea genial, porque en general, porque en general se asocia siempre el laberinto a la cuestión de un recorrido en el espacio. Y él acá imagina un laberinto en el tiempo. Vamos a levantar algunas de las frases del texto. Dice, aquí está el laberinto, dijo, indicándome un alto escritorio de la guerra. Un laberinto de malfiles también, un laberinto mínimo. Un laberinto de símbolos que surgió, un invisible laberinto de tiempo. El laberinto no era el malfil, el laberinto no era el libro, el laberinto era el texto que hablaba de eso. Y que hablaba de esta idea del laberinto de tiempo. La idea principal es que hay muchos futuros, como también hay muchos pasados. Y de nuevo nos conectamos con la teoría de las cuerdas y de los sumiosos paralelos. Dejo a los barrios por venir, no a todos, mi jardín de senderos que se bifurca. Casi del acto comprendí. El jardín de los senderos que se bifurca era la novela caótica. La frase varios porvenires me sugirió la imagen de la bifurcación en el tiempo, no en el espacio. La relectura general de la obra confirmó esta teoría. En todas las ficciones, cada vez que un hombre se enfrenta con diversas alternativas, opta por una y elimina las otras. En la del casi inexplicable Sweet Penn, que es el autor de esta obra, opta simultáneamente por todas. Cree así diversos porvenires, diversos tiempos, que también proliferan y se bifurcan. De ahí las contradicciones de la novela. O sea, él está de nuevo hablando de esta idea de los tiempos divergentes, convergentes, paralelos, simultáneos, que ahora también es la misma idea que está presente en la red. Y esto es lo que pasa también en esta red que hoy conocemos como Internet. Hay tiempos paralelos, nosotros tenemos el contenido de nuestra historia que está ahí. De los mails que mandamos en los últimos ocho años, por ejemplo, o de, no sé, los archivos que nos enviamos, los recuerdos que nos contamos. Y a su vez, eso está multiplicado por todo lo que participa y forma parte de ese tejido. Y entonces él dice, hay muchos pasados y muchos futuros y muchos presentes. El jardín de los senderos que se bifurcan es una enorme adivinanza o parábola cuyo tema es el tiempo. Esa causa recóndita le prohíbe la mención de su nombre. Omitir siempre una palabra, recurrir a metáforas ineptas y a perífrases evidentes, es quizá el modo más enfático de indicarla. De nuevo relaciona este problema de nombrar lo que no puede explicar. Como un problema del escritor. Cómo decir lo que no se puede decir. Lo dice igual bastante bien, ¿no? Se entiende bastante bien la idea que está transmitiendo. La explicación es obvia. El jardín de los senderos que se bifurcan es una imagen incompleta, pero no falsa, del universo tal como lo concebía el Swipen. A diferencia de Newton y de Schopenhauer, su antepasado no creía en un tiempo uniforme absoluto. Creía en infinitas series de tiempos en una red creciente y vertiginosa de tiempos divergentes, convergentes y paralelos. A diferencia de Newton y Schopenhauer, o sea, la física cuántica. ¿No? La física cuántica estudia los fenómenos estudiados a nivel microfísico, o sea, microatómico, no responden a la lógica de Newton. Cuando se analiza el comportamiento de un átomo en su interior, no responde a la lógica de Newton, es otra lógica diferente. Entonces, que está mal toda la física, la ley de gravedad, todos los principios que se usan en la física para construir todo. No. Lo que pasa es que a nivel microatómico funciona de otra manera. Entonces, hay una famosa ley de incertidumbre. La ley de incertidumbre, en el campo de la mecánica cuántica, dice Si un objeto, podemos determinar su posición, no podemos determinar su velocidad. Y si determinamos su velocidad, no podemos determinar su posición. Esta es la ley de incertidumbre dentro del mundo del átomo. Y eso, en el mundo físico, es otra cosa, porque si podemos determinar la posición, la velocidad, etc, etc. Entonces, la realidad rebota y vibra en distintas frecuencias. No todo se explica por materia. Entonces, digo, Borges está muy al tanto de toda esta cuestión. Otra representación que son imaginarias, justamente. Nadie dice cómo es la unidad superior. Son formas de representación. Ahora le acaban de tener el premio Nobel a los físicos que desarrollaron el túnel este, de los aceleradores de ladrones, que llaman la máquina de Dios. No sé en qué demostraron, pero... El bolsón de Higgs. El bolsón de Higgs. El bolsón de Higgs. A él es uno de los que le dieron el premio. Este... Pero no estoy en los detalles de que... El bolsón de Higgs. Claro, uno entiende algo de la aceleración, de la partícula y todo, pero... No sé, no sé. No sé si es todo un gran invento, en realidad. Nosotros en la física parecía que era una cuestión de fe. Claro, pero gastan millones de euros en desarrollar toda esa fe y todos esos laboratorios. Ahí viene como el lobby de la ciencia también, ¿no? Claro, hacer teorías en un pizarrón... Está genial. Claro. Che, necesito acelerar los átomos, construir una... Un... 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 En otro yo digo, estas mismas palabras, pero soy un error, un fantasma. Está describiendo todas las variantes que podían haber sucedido en ese encuentro, en esa situación. Y todas son posibles, todas son varias. Entonces, en esto también hay una semejanza tremenda con la posibilidad de la construcción de un hipertexto. En lugar de construir una secuencia de un hipertexto, donde la cosa empieza, termina de una sola forma, nosotros podemos desarrollar un relato en varios niveles simultáneos y donde pasen varias cosas, o todas, o ninguna o alguna. Entonces, por eso Borges, en muchos de sus cuentos, está elaborando todas estas ideas, acercándose desde distintos lugares, ¿no? Pero bueno, tanto en el ERADES como en el carácter de los celulares que se enfocan, esto es como lo más explícito de todo, donde con mayor densidad reflexiona sobre las características del universo y del tiempo y del espacio. Bueno, quedan un par más, pero no sé si ya... no, no quedamos. Este... bueno, esto es un panorama así muy rápido, por todas estas ideas. Hay un montón de otros textos de estos mismos autores que también ayudan a desarrollar todo esto, y los invito a que los vean, los lean, y traten de conectar un poco estas ideas. Y bueno, nada más, si tienen alguna pregunta... ¿Eh? ¿Qué vamos a pensar? Bueno, eso ya está bien, eso ya está bien. Es una ilustración muy simple de esto que dijiste, bueno, para tener la película de la Volver al futuro, que el tipo vuelve al pasado para modificar el presente y construye otra vida en un paralelo. Al igual. Al igual. Y otra película que también hace referencia a lo que vos dijiste, es una película de Matrix. Sí, sí. Son películas... Además, Matrix, yo en la novela primero la vi, pero hay que verla porque es como que... es una película, lo dijera, no sé, es una película psicológica, ¿no? Yo vi la 1 y no me acuerdo si vi la 2, pero bueno, esta idea de que todos somos un holograma, una proyección, y que nuestros cuerpos lo que hacen es alimentar la energía de una Matrix, que domina el mundo... Ah, hay bastante de eso, ¿no? Pero hay por recomendaciones simples, digamos. ¿Cómo? Por recomendaciones simples, que no son los ideales. En cambio, la palabra, de los textos de Borges, como de Girón o de Cortázar, no tiene más que la palabra. O sea, hay que hacer una maniobra para lograr instalar en la cabeza del lector la idea del feminismo. ¿Y qué maniobra? Y bueno, por eso yo creo que no son comparables como lenguaje, ¿no? Creo que el cine también tiene su potencia total. Por supuesto. Pero la escritura siempre te abre la cabeza. Siempre. Salvo que sea, no sé, Coelho o estas cosas así de autoayuda, que no creo que abran mucho la cabeza. Pero sí, hay varias películas que trabajan esta idea. Por ejemplo, que el día de la marmota la vieron con Bill Murray. Que genial la idea. Esto de un día que vuelve a empezar todos los días el mismo día y pequeños cambios que van modificando lo que sigue. y está muy bien trabajada esa película. Después Memento, no tiene memoria y eso. Sí, es verdad. No puede, nada. No tiene forma de reconstruir lo que le pasa. Sí, hay varias películas que hay. Ah, el Terno Matalmar también. También. Se trabaja mucho todo el tema de las alucinaciones. Y el mundo. Sí, de todas las rodicolas, George de Mekker que hace bien. Pero tú, ah, que te vende la vibración virtual. También. Bueno, eso son la forma, digamos, los procesamientos de cólicos en toda la cuestión. Pero bueno, sí, hay mucha gente pensando en todas estas cosas desde hace mucho tiempo, ¿no? A mí lo que me gusta de estas ideas que yo les cuento acá es que o es lo que yo fui descubriendo en la lectura de estos autores y encontrando con una línea, ¿no? En todas estas ficciones o formas de... Bueno, al que no hemos hablado de nada, vamos a dedicar en los últimos minutos a Morel, a William Casares. Sí. Y también las ruinas circulares. También, las ruinas circulares. El ser que he soñado y proyectado y él a su vez estaba soñando a otro y parece que está... Cada uno es soñado por el otro. Parece una mamucha. Sí. Exactamente. Ese y... El libro de arena. El libro de arena, el libro infinito. ¿No? Lo que hablábamos antes de la información, ¿no? Un libro que cada vez que lo abre tiene una hoja diferente y contiene... Es un libro interminable. ¿Qué hace? Se lo tiene que sacar de encima. No lo puede soportar tenerlo en la casa. Va y lo esconde en una biblioteca. No lo puede soportar tener el infinito en su biblioteca. ¿No? Es muy fuerte esa idea. La inversión de Morel. ¿Todos se acuerdan del argumento, más o menos, un prófugo de la justicia que no se sabe de qué? Llega a una isla desierta y como es prófugo no quiere que nadie lo vea, qué sé yo. Con el tiempo descubren que hay gente viviendo en la isla. ¿No? Y que además repiten como las acciones. Con lluvia o sin lluvia hacen fiesta, van al jardín, escuchan una música, toman el té. En un modo de fiesta. Y bueno, entre todos esos personajes descubre una chica que todos los días va a mirar la Puesta del Sol. No sé qué. No se enamora ahí. No se trata de acercarse. Pero al mismo tiempo como no quiere que se den cuenta. Etcétera. Bueno. ¿Lo leyeron o no? Bueno, lo voy a esponlear cuando le voy a contar a qué se está, ¿no? Igual le andó. Le andó porque realmente es una obra increíble. Increíble lo que cree que se llama. Bueno, descubre que son todas proyecciones de una máquina. Toda la gente son hologramas que viven en la isla y que reproducen todo el tiempo una misma escena. Exactamente. El tema es que lo que él descubre avanzando en la investigación, entrando, descubriendo cómo era la máquina y demás, es que toda esa gente fue captada por esta máquina y la característica es que una vez que es captada por la máquina, la gente muere. Les chupan toda la energía, la vitalidad, etcétera, y la convierten en una proyección real. A costa de la propia vida. Y él, que no tiene salida porque no puede volver al mundo y porque está en esa isla y nunca más se va a ir, etcétera, decide incorporarse él a la máquina para poder vivir eternamente en un romance con la chica de la cuesta del sol a costa de su propia vida. O sea, él sabe que va a morir al ingresar, pero elige vivir eternamente ese romance en el mundo virtual. Tremenda, genial, maravillosa. Y bueno, anticipa, él mismo lo dice, las cuestiones del cine, pero mucho más del cine. Porque es una máquina que capta olores, sabores, texturas, o sea, no solamente la imagen. En el año 41, en el año 41. Sí, como muchas de las cosas, pero me parece que justamente el trasfondo filosófico que tiene es que la virtualidad no es gratuita. O sea, el costo de la virtualidad es la propia vida. Esto es lo que está diciendo, así que lo sé que está bueno para medir un poco con las cosas. Bueno, nada más. Muchas gracias. Muy bien.